Esta tarde se reúnen el COE de la Paz, que es el Comité Operativo de Emergencia Departamental. El gobernador Félix Pazzi no descarta medidas sancionatorias para frenar un peligroso rebrote. ¿Qué medidas serán? En Santa Cruz, por ejemplo, se piensa poner una multa a quien no use barbijo. ¿Pasará lo mismo en la paz? Por lo menos mi punto de vista no es tan pertinente en el confinamiento total. No creo que es una recomendación. Lo que hay que trabajar muy en serio es el equilibrio entre la economía y la salud. Y eso significa qué medidas coercitivas podemos adoptar. Eso es otro de los temas que tenemos que discutir. ¿Cómo se ha relajado la disciplina? ¿Y cómo podemos reconducir la disciplina a la gente? Probablemente se discute ese elemento también. Gobernador, pero en fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, ¿no se recomienda esas reuniones de grandes, de familias? ¿Qué es lo más recomendable? Eso es lo que vamos a discutir precisamente. Yo por lo menos he escuchado voces que evidentemente no perjudicar, hacer una cierta apertura solamente por esos días, probablemente hasta las 12 y 1 de la mañana, madrugada, pero no las 24 horas.